Un ex Belgrano, el taco de Silva y se viene la noz con Acosta, con 10 igualmente, ataca el grana, ahí va Acosta. Y no hay falta según Herrera, que se tiró. Te digo una cosa, si lo vieron a Silva lo tienen que expulsar. Posición del árbitro, el árbitro va, el árbitro pasa, no lo ve, no lo ve, no lo ve, no lo ve. El tema es el otro línea, el línea que está sobre los bancos.